All in, es decir, en vida, todo el resto. Bueno, pues al 50% van. Dos cincos contra rey, un cara o cruz. Vanessa Russo que tiene alguna ficha menos que Babylacqua. Y vamos a ver. Pues va ganando Vanessa Russo, pero esos dos 7s y ese 6s hacen Babylacqua, le valgan los ases, los reyes y también los 6s. También le valen los 8s, ases, reyes, 6s y 8s para ganar la mano a Vanessa Russo. No, perdón, al italiano, al italiano, madre mía, cómo estamos. Vanessa Russo va ganando, Babylacqua es el que nos hace reyes 6s y 8s. Por una vez, dice Luca. Por una vez, por una vez, por una vez, por una vez. Vanessa Russo no pierde esto. No lo va a perder. Y es una mujer con suerte, ahí está, la J. Bueno, pues los americanos que se doblan. Ni salió el as, ni salió el rey, ni salió el 6, ni salió el 8. Bueno, pues a los gritos de Russo, 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 Russo. Esos barrigones han aguantado entre escopeta y perro del italiano. Bueno, pues ven ustedes que hace un poquito de viento, un poquito nublado en la playa. Un tiempo este año, ¿no? Muy bueno, no muy bueno. Acá en Bahamas, la que sí que está buena es Michelle. Pero bueno, vamos al póker. Esto es el año pasado, Alemania campeona. Y este año, pues vamos a verlo. Ahí está, Michelle. Y eso, que ustedes no ven los tatuajes. Si vieran los tatuajes... Ole Carstens, el jugador alemán. Ole no, hola. Marco Puscadilla. Puscadija, croata, Michael Dietrich. Con ese nombre tan alemán en el canadiense. Giovanni Mancuso, italiano. Giovanni, vaya misión que le han dejado. Claro, tiene poquísimas fichas. Ya, ya está. Ahí pone. Pues 5.000. Solamente tiene el pobre Mancuso. Que puede ser que lo manden ahora mismo ya directamente a Génova. Y no a la calle Génova, en Madrid. Sino a Génova, Italia. ¡Uf! Topa con los carlangas de Dietrich. Madre mía. A ver cómo sale de esta Mancuso. Un poquito de teatro de Dietrich. El famoso y nuevo teatro. Claro, Lin. Es decir, en vida se juega todo el resto. El teatro canadiense. Bueno, y su harto, que sabe que su pupilo lleva un tanque. Pero además con buen blindaje. Lo peor que le podía pasar a Mancuso. Esa es la mano peor a la que se podía enfrentar. La peor. No podía ser peor la mano. Bueno, sí. 90-10. En ustedes la ventaja. Esa bruma ahora. Italia. Como no sea un milagro de estos. Pero un milagro, un milagro enorme. Esto es como la multiplicación de los panes y los peces. El agua que se convierta en vino. Porque tiene que ser otro milagro. Nada, ya el milagro. Pues esto ya está prácticamente finiquitado. Son una combinación milagrosa. Una dama. Una dama pide Luca Pagano. Sí, sí. Una dama para que haya un proyecto de escalera que le dé vida. Pues unas. Bueno, pues la esperanza es en forma de dama. Sí, que una dama coge escalera máxima. Bueno, vamos. Vamos a ver Mancuso. Ahí está, ahí está, ahí está. Mancuso pensando ahora mismo si la sangre de San Pantaleón es capaz de licuarse. ¿Por qué no va a suceder? Ahí está la magia, la magia italiana. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Uy, casi. Pero no fue la mujer, fue el hombre. Es decir, fue el rey. Bueno, pues Italia eliminada. Solo quedan cinco. ¡Venga, tí ni. осpedirán 19,000 dólares y siguen las 2,000 milagros del mejor año. ¡En sexto lugar! ¡Maldiós! ¡No hay 50 juniores! Bueno, está Michelle con el equipo italiano. Bueno, dice, ¿qué pasó? Y dice Pagano, que no hayamos ganado el torneo significa que no seamos los mejores. Muy italiano esto. ¿Puedo escuchar sí para Italia? Bueno, no ha sido un... Se ha pedido Michelle que dijeran Italia, pero no ha sido un Italia como ellos hubieran dicho, se hubieran ganado. Estaban los hombres un poco apesadumbrados, porque los italianos, aunque pierdan, siempre van a ser los mejores. Siempre. Eso ya lo sabemos todos. En todas las disciplinas, en todos los deportes y en todos los artes de la humanidad. Ay, Croacia dice que no, ya dijo que no, Canadá. Este es el estadounidense, le llega la mano limpia de polvo y paja tiene las alcayatas. Está en el botón, se llama Templin, y tiene que poner 5.000 para ver que es la ciega grande. Y anuncia su vida. Ese race es su hubo en español. Y pone 16.000. El de Taiwán dice que no te quiero, que no te quiero, pero de hombre, que tiene J5 de picas, que es bravo, que se llama Lutke, que es alemán. Dice que le sube a 40.000, ¿por qué? Porque soy alemán, porque soy bravo, porque tengo J5 y no me toques las cositas que tengo por ahí en una zona de mi cuerpo desde el botón porque te voy a resubir. Y ya está. Entonces es un mensaje para el norteamericano que va a tener que aguantar la tarascada con los besitos. Dice que sí, que sí, que sí, que sí. Aguanta, tenemos un bote gordo de Vanessa. Bueno, Vanessa está ahí, más nerviosa. Madre mía. Le va a caer la J al alemán, ¿eh? No, no le ha caído la J, pues a mentir un poquito. Ahora tiene que hacer una apuesta de continuación porque si no va a perder toda la credibilidad. Como se pase este muchacho. Pues ese pase de pecho es o que no, o que lleva mucho o que no lleva nada. Pasa el americano y dice, vamos a ver otra vez cómo reacciona el pichón. Ahora que al as, ahora si pasa ya el alemán, este bote no se lo lleva, pero vamos, de ninguna de las maneras. Apóyate en el as. Bueno, vale, vale, pues yo que el americano metía ya ipso facto. No se fía de todas maneras. Bueno, pues otra carta gratis que le cae. Se dobla el rey. Pues ahora mentir. Ahora mentir. Tiene que estar pensando el norteamericano. ¿Y este tío qué tiene? Se pasa con ese proyecto de color. Ve el as y se pasa. Ahora cae el rey. El rey no lo puede tener. El as no lo puede tener. Pues vamos, el americano. Yo creo que, como empieza a pensar, es clarísimo ver. Cuando cayó el as, le doy miedo se pasó. Ahora cae que tienes el nueve. Puedes tener el nueve. Si tuvieras el nueve quizás te pasaras porque te puede dar miedo que yo tenga. El ocho no tiene ningún sentido. La única carta que pudiera tener es el nueve. No puede tener otra carta. Si es que tiene alguna. Pero lo normal es que no tengas nada. Por tanto, en un bote de 120.000 por 35.000 pensando que voy ganando, te voy a pagar. Y te voy a dar un disgusto que ya vas a ver. Ahí está. Claro. Pues no tengo nada. Que no. Que me has pillado. Adiós. Ahí está. Ahí está. Vaya golpe que le ha metido al otro. Vaya palmada que le ha dado. Bueno, pues Templin, que ha hecho la jugada de la noche para su equipo. El alemán. Uy, qué nerviosos están los americanos. Por Dios. Tranquilos, criaturas. Pues el póker puede ser un juego en el cual, pues, un juego de equipo, un juego en el cual se pueda conseguir, pues, que los jugadores, un deporte individual, se convierta en un deporte de equipo. El póker es un deporte con origen americano. Bueno, pues los jugadores americanos son los que tienen más experiencia y hay diferentes tipos de jugadores americanos con diferentes estilos. Bueno, pues lo que quiere ver es cómo el título vuelve a los Estados Unidos. Ya se proclamó.